Ella la va a rinjar, otra vez directo, maldito de dos mil Cada mano cada vez te destruye Tompe, pa' que muero como era, si te das de media vuelta y pegaste a la parte Mardito de dos mil, cada mano cada vez te destruye Tompe, pa' que muero como era, si te das de media vuelta y pegaste a la parte